He visto muchos comerciantes inquietos, pero a veces las reglas de juegos comerciales no suceden como todos queremos que sucedan. Evidentemente que las mismas posibilidades las tuvo uno o el otro. Yo creo que lo que nos va a exigir esto, cosa que la Intendencia está totalmente apoyando, es que trabajemos en el centro, en que empecemos a crear más cosas y más situaciones turísticas y adecuadas para los argentinos y los brasileños de Paso, para que podamos hacernos ingresar a nuestra ciudad. Son cosas que, como decía, como las reglas de juegos comerciales suceden. Hay muchos que dicen que podrían ser binacional e integrados los controles, pero en un lugar más céntrico. ¿Eso nunca se pensó en realizar? ¿No hubo una propuesta? No, realmente nunca se manejó una propuesta. Creo que en alguna oportunidad, años atrás, en Plaza Internacional, se trató de manejar eso, pero bueno, no había mucho privado creo que metido en esa situación y bueno, se generaron las condiciones y el que tuvo la oportunidad, bueno, fue donde se va a instalar ahora, ¿no? Pero bueno, tenemos que nosotros de aquí a la Intendencia apoyar todo lo que podamos hacer para que hagamos pasar estos 50, 60 mil o parte de ellos argentinos que pasan en temporada hacia el sur y esos 80 mil brasileños que van hacia el... perdón, argentinos al norte y brasileños al sur.